El consumo de colágeno, hay diferentes tipos de colágeno y hoy en día hay diferentes tipos de persona o mercado al que se puede llegar. El colágeno sirve para hidratación de la piel, para las articulaciones, para mejorar sobre todo, tonificar la piel, pelo, uñas, etc. Entonces, si estamos buscando un colágeno para mejorar el tema de belleza, para mujeres, por ejemplo, buscamos por ejemplo un colágeno que está adicionado con vitamina E y este puede sobre todo ayudar a darle brillo al pelo, a mejorar las uñas, la estacidad de la piel y por ejemplo hay otro tipo de colágeno que va especificado a todos aquellos deportistas que practican deporte de alto impacto y este sirve como para prevenir temas de dolor de articulaciones, incremento de energía y sobre todo también para prevención de pérdida de cartílago y daño muscular. Este colágeno puede ser un colágeno que está adicionado con L-carnitina y vitamina C, lo tomaría antes de hacer cualquier tipo de ejercicio de alto impacto. Y sobre todo, bueno, aquí el colágeno va de la mano con un estilo de vida saludable, que es lo que estamos buscando en todo México, a la conciencia sobre un estilo de vida. Soy Eduardo Sarandona, soy el gerente de mercado técnico encargado de la parte farmacéutica y de suplementos alimenticios del laboratorio Expanscience. En esta ocasión estamos lanzando Orangel Sport, el cual les va a ayudar muchísimo para todos los deportistas que quieran prevenir un desgaste articular a futuro. Esto es muy común en los deportistas, personas de 35 años ya tienen que enfrentarse a enfermedades como osteoartritis o más graves y que les pueden llevar a un reemplazo articular. Con Orangel Sport vas a tener tres grandes beneficios. Prevenir el desgaste articular te va a ayudar a reducir peso por la sangre de la carnitina y te va a ayudar a dar más energía antes de iniciar tu entrenamiento.